Desde la comarca del Bajo Aragón creemos en la igualdad y en el respeto. Por eso no aceptamos que un hombre pegue a su mujer. Ni aceptamos que pegue a sus hijas o a sus hijos. Tampoco aceptamos el maltrato psicológico. Ni los comentarios discriminatorios hacia la mujer. Basta ya de la violencia sexista. Basta ya de mirar hacia otro lado. Atrévete a no tolerar más que te maltraten. No estás sola. Estamos contigo.